Que yo quiero orar con usted hoy, todo el que no es cristiano, que esté aquí en medio nuestro, venga, corra, no es obligarlo, es para orar con usted, si usted quiere que Dios lo guarde y lo cubra, venga, corra, Dios me diga a este guerrero, venga, corra, venga, venga, venga Herrera, gloria al Señor, venga, venga, quiero orar con usted hoy, venga, gloria a Dios, si usted cree que Dios es gratis, que puede traer cobertura, salud, lo puede sanar, Dios está aquí hoy para ser la obra de Italia. Con mi vida quiero adorar, lo pienso, lo pienso, lo que sí, lo que damos, para ti, a tus pies. Cierren los ojos, voy a orar por ustedes Necesito unos cuantos guerreros, por favor Gloria al Señor, no voy a terminar rápido Usted se va a comer su olor, querido tranquilo Amén, Gloria al Señor Así que esteje tranquilo ahí Que yo no soporté a usted la mañana entera Ahora soporté a mí a esta hora ¿Cuánto le dicen al Señor? Gloria a Dios Amén, Gloria al Señor Un aplauso a Cristo que se le ha dado hoy Venga acá, ministro Yo quiero que usted ore por Él Por salvación Venga, por favor Gloria al Señor Adore por Él para que se reconcilie Que se va a recorrer Sus ojos Sus ojos Cierren los ojos, cierren los ojos Que vamos a orar en esta hora Yo necesito que todo el que está aquí entre en comunión Porque voy a orar por fortaleza Hay un enrevistimiento poderoso de parte de Dios Mira, va a doscientos que es de tocada Nunca ataco, le va a ser La vacuna, la vacuna La vacuna, la vacuna, la vacuna La vacuna, la vacuna Y que el nombre de Jesús Me levanta en contra de todo el potestad En el mundo espiritual Todo lo que le hace en aquel ratón Fájú, chén Unepa Estudio más fin Daquí En el nombre de Jesús De liberación Ahora Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Se rompe la cadena hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Piensa a la vacuna, la vacuna Toda la vacuna, la vacuna En el nombre de Jesús La vacuna, la vacuna En el nombre de Jesús Si me levanta en contra de todo el potestad Mi amor Mira cuando aquí Dios te repiente Esta edad es terrible Con el nombre de Jesús Con ti te quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Dime un aplauso a Cristo Que él quiere entregarle su vida hoy A las noches No necesito un guerrero Venga, venga, mi hija Esta bendición es un funda Ahora me pones Ay, ay, ay Si, 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 si